Muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar agradecer al Colegio de Arquitectos de Castellón la invitación y como ha dicho Javier, experto en nada, simplemente toda la didáctica que he aprendido ha sido a base de autodidáctica, de autoprobar y ver los errores. Simplemente, así que lo que os voy a presentar un poco es cómo con herramientas muy sencillas, herramientas que todos tenemos a golpe de clic en nuestros teléfonos, en nuestros ordenadores, podemos hacer algo de digitalización y utilizar estas herramientas que veremos lo que es para hacer un poco de transformación digital de nuestras empresas, de nuestro día a día. Bueno, empezaremos un poco con herramientas, luego hablaremos un poco de las aplicaciones y luego del trabajo colaborativo. Tres palabras que se escuchan mucho pero a lo mejor no sabemos bien bien lo que es. Vamos a intentar aclararlo, empezaremos un poco con una pequeña introducción. Tened en cuenta que estamos en la tercera jornada y las cuatro primeras jornadas se establecieron como vamos a intentar responder qué necesito realmente para hacer esa transformación digital. Luego ya hablaremos más adelante con los siguientes monográficos exactamente qué es lo que podemos hacer con algo muy concreto. Nosotros vamos a ver primero qué es lo que necesito, necesitaré herramientas, necesitaré, ya lo visteis el otro día, profesiones nuevas y profesionales que estén capacitados en la transformación digital. Veremos un poco esas definiciones, no es lo mismo digitalización que transformación y si lo juntamos qué es lo que queremos ver. Veremos un poco esa situación actual, vamos a ser un poco genérico, vamos a ver en qué situación nos encontramos, tanto en la industria de la construcción, en nuestro sector o en la edificación y qué es lo que se va avanzando en España. Vamos a ver qué son las herramientas, vamos a ver algunos usos, qué tipos o cómo las podemos clasificar y al final esas herramientas de bolsillo que ya os adelanto que es eso que todo el mundo tenéis en vuestros bolsillos. Bueno, ¿qué es lo que necesito? Bueno, necesito primero crear un cambio, vais a escuchar continuamente a lo largo de todas estas jornadas que tenemos que cambiar el chip, creo que es lo más complicado y veremos en una diapositiva que es el mayor reto que tiene hoy en día cualquiera que pretenda hacer un poco de transformación digital. No sé si os acordáis, y no hace muchos años, las exposiciones, la docencia se daba con diapositivas, pero diapositivas de arte verdad, estas del carrete. Luego ya pasábamos a las transparencias que decíamos, aunque le llamamos también diapositivas. Bueno, pues no hace muchos años, no hace tantos años, yo en la universidad he visto la transformación también de los proyectores a estos proyectores digitales, por ejemplo. Hemos hecho esta transformación y es algo que casi casi se nos olvida, pero estamos hablando de 20 años. Esto empezó a instalarse en el Politécnico donde estábamos hace menos de 20 años. Hoy en día, con esto en la Universidad de Nacha Muy Primer, que era pionera un poco en la transformación y en la digitalización, en todas las aulas se instalaron los sistemas de cañones digitales. Pero no dejamos nunca de apartar y de utilizar siempre la posibilidad de, ¿y si nos fallan esas herramientas? Y por supuesto, a pesar de las herramientas digitales y de esos medios técnicos, siempre recurrimos a algo tradicional, que es siempre la pizarra que de momento sabemos que no nos va a fallar. En un estudio que hicimos en la universidad, en el que participamos, yo estaba en la universidad hasta el año pasado, como bien ha dicho Javier, con el grado de arquitectura técnica. Éramos poquitos y allí la universidad ha cambiado la forma de enseñanza y enseñábamos ya proyectos con grupos de trabajo y establecíamos durante los cursos de la carrera cómo por competencia de trabajo en grupos, trabajo colaborativo y trabajo en proyectos, se desarrollaban las competencias. Bueno, pues el trabajo colaborativo, el trabajo en casa, el trabajo en las aulas, utilizaban los alumnos de forma automática un montón de aplicaciones. Y un día nos decidimos ir a sentarnos y a decir, vamos a recopilar toda esta información que los alumnos ya están utilizando y nosotros nos estamos quedando atrás. Todo esto para decir que si en el primer curso empezaron a utilizar unas 14 aplicaciones de diferentes tipos, simplemente probarla ya nos valía y contaba. Acababa en el tercer curso con haber testeado 34 tipos de aplicaciones. ¿Es mucho o es poco? Bueno, pues no nos tenemos que quedar atrás. De momento tenemos que saber que existen, tenemos que saber qué nos pueden ofrecer para luego decidir si nos valen o no nos valen. Si nos ayudan, nos agilizan o no nos agilizan. Al final, en la universidad trabajamos mucho con las aplicaciones de Google que como veremos nos ofrece una herramienta muy versátil, súper actualizada y además gratuita, ¿vale? Y muy, muy, muy sencilla e intuitiva. Y al alcance de todos, no te tienes que dar prácticamente de alta de nada porque todo el mundo tiene un correo de Gmail, así que somos reacios un poco a dar información y a crearme una cuenta nueva. Bueno, pues esto ya sí que no pasaba porque en la universidad todos los alumnos tenían una cuenta de Gmail directamente vinculada con la universidad. Bueno, ¿y la evolución? ¿Cómo estamos? Bueno, pues la generación X, la mía, la de los 80. Yo me acuerdo cuando mis padres nos decían que los niños de los 80 habían nacido ya y eran nativos digitales. Pues, yo me río ahora, simplemente éramos nativos y sabemos de tecnología porque sabemos conectar un DVHS y sabíamos grabar la serie de la noche para verla en la mañana siguiente. Pero hoy en día está la generación alfa ya, ¿vale? Bueno, esta generación alfa es la que nunca ha visto, o sea, siempre ha visto en su vida los teléfonos móviles, las tabletas, los dispositivos electrónicos. No ha conocido en ninguno de sus años un mundo sin internet, sin teléfonos, sin tablets. Estamos hablando de un estudio, ¿vale? Y de los nacidos en 2010, pero estamos en 2019. Este alfa, ya podemos decir que los niños nacen no digitales, sino pegados en la tableta. Hemos pasado de los niños a sorprendernos de cómo son capaces de desconectar o desbloquear un teléfono móvil con cuatro dígitos. ¿Qué hemos pasado a desbloquearlo? Con unos trazos. Y luego ya te buscan la huella dactilar para ver si la metes en el teléfono y si no te la ponen delante para desbloquearla por rasgos faciales. Todo esto, ¿para qué? Para ver un vídeo, su serie favorita, su canción, sus dibujos animados. Así que esta generación, ¿qué es la beta? Hoy en día ya van a hablar con Cortana, con Alexa, con Siri, con Halo y con no sé cuántos más asistentes virtuales. Así que van a tener ya en casa unos cuantos familiares más. Bueno, pues esa es la evolución que tenemos. No nos podemos quedar atrás. Si nosotros éramos ya los que dominábamos en casa por saber poner un DVD, los que vienen no sé qué serán. Porque nativos digitales obviamente ya lo son. Vamos a ver un poco qué es la digitalización. Digitalización es cómo podemos automatizar algunas tareas. Cómo podemos automatizar esos procesos con la ayuda de esas nuevas tecnologías y esas herramientas. Veremos qué son las herramientas, pero simplemente las herramientas serán algo que nos ayuda a hacer esa digitalización también. ¿Y qué es la transformación? Bueno, pues aplicando un poco esa digitalización, esa automatización de tareas, pues aplicar un cambio en toda una organización es lo que se espera, pero podemos empezar por alguna de esas partes que nos interese. Al final, la transformación no es sólo aplicar la digitalización, sino cambiar el concepto, el chip. Automatizar tareas que nos interesen, que hagan las máquinas para que nosotros, los humanos, nos dediquemos a lo que realmente no pueden hacer las máquinas. Y al final, el principal reto, el principal problema es que las personas somos reacios por naturaleza, a cualquier cambio. Para bien o para mal, como no lo sé, de momento me quedo como estoy. Es verdad, ¿no? No se ha pasado nunca, cambio de trabajo o no cambio. ¿Acepto o no acepto? Bueno, pues esto es la definición de ser humano, somos reacios por naturaleza a cualquier cambio. Y ese va a ser el principal problema. ¿Vale? Algunos datos en estudios, ¿vale? Se observan como las empresas que deciden apostar por la transformación digital son cerca del 90%, aquí falta un 9, ¿vale? Mejoran su productividad por encima de un 8%, creo que era un 89%. Lo revisaré. Al final lo que se ahorran son costes energéticos, costes de funcionalidad, al mantenimiento, ¿vale? Y luego a ese internet de las cosas que luego también veremos un poco de lo que es. Entonces, en principio sabemos que cualquier transformación nos va a costar tiempo, esfuerzo, dinero y sobre todo enfrentarnos a este cambio, ¿vale? Pero luego si se recupera y las cifras en grandes empresas así lo dicen, si se invierte bien, pues se aumentan esos ingresos y se reducen cerca de un 30% los costes. Así que no tengamos miedo, apostemos. Las nuevas tecnologías que son, bueno, en principio son innovaciones, te voy a tapar todo el rato, son innovaciones y presentan un gran potencial. Esas nuevas tecnologías son las que tenemos que aprovechar en la industria 4.0 para avanzar, para hacer de este avance, de esta nueva industria, ¿vale? Realmente un proceso de cambio, un proceso de transformación. Bueno, esas nuevas tecnologías son esas tecnologías que están creciendo y que en 5 o 10 años son las que vamos a tener en el día a día y son las que van a impulsar el sector estratégico en cuanto a digitalización y transformación digital. ¿Vale? Al final, el punto de inflexión son la utilización de drivers que aceleran ese proceso de transformación. son los que actúan sobre alguna tarea para facilitar la ejecución de ella, ¿vale? ¿Qué buscamos con esas nuevas tecnologías? Nuevos hábitos, ¿vale? De comunicación y de consumo. Esto se ve mucho con las redes sociales. Nuevos retos y oportunidades. Tenemos que aprovechar todo ello. ¿Vale? ¿No habéis visto los cambios de las grandes cadenas de... Como por ejemplo, Corte Inglés, cadenas que ya empiezan a vender y eran un poco, al principio, perdón, reacios a la venta por internet, se alían ya con Aliexpress para vender a través de internet. ¿Vale? El Corte Inglés, por ejemplo. Nuevas capacidades. Y esto lo visteis el otro día con las nuevas profesiones del futuro. ¿Vale? Hay que buscar nuevas capacidades. Hay que abrir un poco la mente y pensar qué pueden hacer otras herramientas y otras tecnologías por mí. ¿Vale? Y tenemos que estar constantemente pensando si estoy sumando continuamente metros cuadrados, superficies y siempre son las mismas, si hay algo que me lo da y algo que me lo resume y me lo dice, ¿por qué tengo que perder yo el tiempo en esto? ¿Vale? Si cuando a la máquina le decimos lo que tiene que hacer, lo hace perfecto y con muchísimo menos tiempo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Bueno, al final lo que buscamos es eso, hacer la vida más fácil, más sencilla, para acelerar esos cambios. La tecnología, las empresas tecnológicas, llegan a provocar nuevas necesidades. ¿Por qué tenemos teléfono móvil? No lo necesitábamos, no hace muchos años. Vale, nosotros para trabajar, pero ¿y en el cole? ¿Por qué los niños tienen que tener un teléfono móvil? Y cuando preguntas a los padres, ¿por qué has comprado? Es que lo necesitan. ¿Para llamarle por teléfono y recogerlo? ¿Esa es la necesidad? Bueno, o para no quedarse atrás en esta transformación y esos conocimientos. Bueno, la automatización de procesos, ¿quiénes los van a hacer? Bueno, los van a hacer esas herramientas que vamos a nosotros desarrollar. ¿Vale? Esas herramientas que facilitarán el trabajo de alguna de las tareas y tenemos que definir muy bien qué es lo que quiero hacer y qué es lo que, a dónde quiero llegar. ¿Vale? Esos bots son esos programas informáticos que efectúan tareas automáticamente y repetitivas. ¿Vale? Y que evitan que las personas hagan unas tareas tan repetitivas que son tediosas. No sé si habéis escuchado cuando entra en bucle y ha habido un ataque informático de que te llenan el correo electrónico porque continuamente estaban llegando perdonad, correos electrónicos. Lo que hace un robot es enviar masivamente correos electrónicos porque hay quien metes correo electrónico enviarme, correo electrónico enviar y saturan una página web. Bueno, pues esos son robots, esos son bots. Haces tareas repetitivas. Pues cualquiera cosa que se os ocurra nosotros lo podemos implementar. Simplemente tenemos que saber decir a los desarrolladores de aplicaciones qué es lo que queremos. ¿Vale? La transformación digital, por lo tanto, cambio de actividades, tareas, procesos, las competencias y los modelos empresariales tienen que aprovechar esta forma de cambio para, de forma estratégica, primero, generar un entorno de trabajo más flexible, más colaborativo, más productivo a fin y al cabo. Aumentamos con ello la eficiencia, la productividad y eliminamos esos procesos burocráticos que tanto odiamos porque nos hacen perder el tiempo. ¿Vale? Y luego, una empresa que decide por la transformación digital siempre va a estar alerta y va a estar pendiente para poder reaccionar a los cambios que vienen. ¿Vale? Por lo menos está preparada para afrontar esos cambios. Eso es lo que realmente sería la transformación digital. No son robots que nos van a quitar el trabajo. Son robots que nos van a hacer la tarea que sea más fácil para nosotros y más productiva. ¿Herramientas entonces que son? Bueno, directamente. Son esos facilitadores. Los que nos van a hacer la vida o la tarea más sencilla, más fácil para agilizar los procesos. ¿Vale? En esta sociedad de la información exige profesionales cualificados en construir, transferir ¿Vale? y procesar y procesar de forma continua gran cantidad de datos. Si esos datos los recogemos de forma automatizada, los disponemos de forma ágil y sencilla, nosotros podremos leer y decidir en función a esos datos. Por lo tanto, la tarea más complicada, la tarea más difícil la harán herramientas que nos facilitarán la toma de decisiones o la planificación de una organización. Y herramientas que son? Los equipos informáticos, los servidores virtuales, los programas, ¿vale? las aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, en cualquier organización su estructura se realiza en una cantidad de tareas más o menos ordenadas, más o menos vinculadas. Bueno, pues, si esto lo acelero o lo simplifico o alguna de esas tareas las utilizo de forma que utilizo herramientas o facilitadores que la hagan por mí, pues, estamos haciendo una transformación de nuestra empresa a una transformación digital. Y podemos introducir estas herramientas informáticas en cualquiera de los procesos de nuestra organización, bien para la planificación de la alta dirección, bien para el contacto con el cliente, para la toma de decisiones, para el feedback con este cliente, para la mejora continua de la calidad del producto o los servicios, en cualquiera de las partes de todo el proceso se pueden implementar herramientas. Así que, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que hay muchos factores con los que poder trabajar que nos van a influir, ¿vale? Y nosotros tenemos que actuar como motor del cambio. Lo que existe, el 89% de las compañías, pues, entonces era que el 89% estaba bien en el 8% anterior. El 89% de las compañías contaban con un plan, ¿vale? Esto era una encuesta en la que se preguntaban si estás realmente, tu empresa tiene un plan real para hacer esa transformación digital y el 89% de las empresas contestaban que sí. pero sólo el 44% decía que realmente ese plan lo habían redado a cabo y hasta el final y de ese 44% habría que quitarle el que consideras tú que has llegado al final. Así que, no llegan al 50% de las empresas realmente las que han completado ese plan de transformación digital. Así que, vamos a empezar un poco a ver qué es lo que podemos hacer. Bueno, en principio la tecnología hoy en día hemos dicho que está al alcance de cualquiera y además es económica en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestros edificios, incluso en nuestros bolsillos habíamos dicho anteriormente ya, tenemos herramientas digitales. Ese proceso de cambio ya no es tan brusco porque las conocemos y las utilizamos. Para comunicación ¿qué herramienta utilizáis normalmente? El móvil y la aplicación como dice Javier el WhatsApp. Hacemos el 98%, diría más, el 99% de las tareas con el WhatsApp incluso para anotar que se me ha olvidado no sé qué, le envío al WhatsApp es simplemente para recordarme a mí mismo que tengo que hacer y envía si utilizas el WhatsApp. Bueno, el móvil era para llamadas y estamos haciendo ya un cambio de adaptación. Esa herramienta de bolsillo la tenemos hoy en día todos en la mano y además estamos vinculando con la nube. Estamos subiendo archivos y estamos sincronizando toda la información y todas las tareas con servidores remotos. tenemos datos y esos datos son analizables y hoy en día los datos es toma de decisiones y los datos además de información también será parte importante de una empresa. esos datos pueden ser recopilados de forma manual pero cada día son más los sensores que tenemos que recopilan datos de forma automática. El reloj este está continuamente tomando datos. Tenemos datos de sensores de humedad, de temperatura, de lo que se os ocurra. Nuestras ciudades, nuestros edificios, nuestras industrias están llenas de datos. Nuestros vehículos están llenos de datos que se captan, se almacenan y luego podemos tomar decisiones con ellos. Y además en nuestro sector se generan también gran cantidad de datos que no estamos aprovechando del todo. La conexión a pie de obra hoy en día es real. Podemos tomar datos de lo que ocurra, transferirlos, almacenarlos y tomar decisiones. Es indispensable por ejemplo en esa transformación digital una gestión eficaz en una obra de envergadura de la subcontratación en obra. Esos datos al final los tenemos que recopilar y tenemos que utilizarlos al máximo y en esa toma de decisiones la cabeza responsable de la organización pues ha de tenerlos en cuenta. Pero sobre todo esa cabeza responsable de la organización con esos datos ha de ser el primer implicado en la toma de decisiones de tirar hacia adelante en una organización pequeña o mediana o unipersonal en si realmente pienso que esto me va a hacer falta si realmente pienso que la transformación digital es positiva apostar por ella y no implementarla porque sí porque si no no funcionará. Ya hemos dicho que las personas somos reacios por naturaleza pero dispositivos móviles los tenemos todos en el bolsillo y todas esas lucecitas no es más que ese teléfono móvil así que algo ganado creo que ya tenemos y para que hablemos un poco vamos a interactuar y a jugar ahora si tenéis el teléfono móvil todos entrar a la página web esta caju.it poner esto simplemente en el navegador y vamos a ver realmente es un juego ahora vosotros tendréis yo lanzaré en la pantalla unas preguntas con unas posibles soluciones y vosotros tendréis en la pantalla unos colores ¿vale? responderemos a ver si realmente tenemos conocimiento de en qué situación nos encontramos esperando que os conectéis ¿vale? tenéis que introducir en la pantalla del teléfono os aparecerá un pin aquí aquí estás Susana te pillado ¿alguien quiere jugar? ¿le apuesto a mi teléfono? ¿quién quiere jugar? ¿quién quiere jugar? ¿juego yo? tenéis un nick un nombre lo que queráis cuando me digáis ¿estamos todos? vale ya os digo si hay musiquita será interesante una vez una vez le doy ¿hay más? lanzamos lanzo preguntas hay 12 ¿vale? y esta es una de ellas la transformación digital contamos con la tecnología y tendremos que no necesariamente en el sector humano o no necesariamente tenemos que contar con la pantalla tenemos que pensar tengo que apretar en nuestra pantalla en rojo o apretar en nuestra pantalla en la las preguntas ¿la solución es? vale venga venga pero es cierto es verdad es verdad porque aquí ¿vale? si no os aquí si no os en la pantalla también os pondría que no es verdad ¿vale? estaré de prueba venga Ángela tiene práctica ¿le doy? ¿le doy la siguiente? hay un estudio de una empresa cuatro de cada cinco clientes buscan online antes de comprar ¿verdadero o falso? se ha acabado el tiempo ¿vale? es verdadero ¿vale? cuatro de cada cinco clientes ¿vale? o sea voy todos vosotros menos yo voy a comprar algo y primero busco si me gusta no me gusta si es más barato si no es más barato y comparo por internet ¿vale? así que las ventas por internet son cada año más elevadas y sufren en periodos de navidades y rebajas máximos históricos año a año ¿vale? lanzo la siguiente aquí quien contesta bien y contesta más rápido sube puntos pero esto no quiere decir nada ¿vale? claro claro sí luego hay premio luego hay premio lo tenemos preparado abajo la siguiente la siguiente mismo estudio las cafeterías wifi venden hasta ocho veces más cafés cinco ¿verdadero o falso? ¿verdadero o falso? ya se ha pillado ocho veces más ocho veces más no pero tres sí ¿vale? ya se ha pillado ya se ha pillado pero al final las cafeterías ganan por cafés y vender tres veces más pues venga lanzo otra y sigue igual o sea al final hemos fallado todos seguimos con el mismo estudio los negocios con publicidad online reciben el doble de llamada cogen interés la gente por ello pues va a ser el triple no el doble sino el triple de llamada son preguntas y he puesto claro claro y he puesto y he puesto datos y he puesto datos que me pueda acordar venga que cambiamos yumi no sé quién ha puesto el yumi pero quedan muchas preguntas todavía trabajar en la nube es decir en el cloud ahorra un 20% el 3 me gusta esto es verdadero creo que en la diapositiva anterior estaba pero me lo he saltado para no decir nada vamos a la otra la ONU dice que será en tendencia en una economía por economía descarte y recursos viviendas una construcción tradicional o una construcción módula la ONU con estudios para construir viviendas en zonas más desfavorecidas lo que hace es construir y proponer tipo de vivienda modular para poder fácilmente transportar y construir grandes volúmenes incluso en catástrofes o zonas en conflicto ¿vale? la construcción modular es una clave y es un concepto muy de la transformación digital y de proceso constructivo de forma continua para un poco asimilar a la industria ese proceso de control de calidad de gestión y de organización ¿vale? ¿cómo vais? esto lo que se llama es gamificación del aula si los alumnos están en clase con el whatsapp y al profesor no le hacen caso lo que hacíamos es vamos a utilizar eso que te está distrayendo para que me preste atención a mí Neko, arriba se hace seguimos vamos a ver las pymes españolas tienen que ver en la digitalización el medio para tenemos que aprovecharlo ¿para qué? 7 8 falta 1 falta alguien por responder eso es todas ¿vale? con la transformación o la digitalización logramos crecer en el mercado ser además más competitivos ¿vale? ganamos eficiencia ya lo hemos visto un 20% ¿vale? mejoramos además la satisfacción con el cliente y esas expectativas así que nos diferenciamos de la competencia venga lanzamos otra muchas empresas de construcción están altamente expuestas si no se incorporan a la transformación digital ¿verdadero o falso? ahora que sabéis que puntuabais más rápido ¿alguien de piso? ¿vale? esto estaba clara estamos muy expuestos ¿vale? pero hay que subirse aquí al carro aquí si no falla Yumi la norma tendría difícil ¿eh? 9-12 aún tenemos opción las competencias digitales no solo es dominar habilidades tecnológicas también el que ha pinchado el naranja es que no le ha dado tiempo a leer el verde ¿vale? pero es verdad son todas ¿vale? aumentamos el conocimiento es cierto y además cogemos actitudes es lo que queremos un poco en el día de hoy yo deciros la cantidad de opciones que tenemos para hacer tantas cantidades de tareas algo de ahí podemos coger y algo podemos incorporar ¿vale? que no hagamos una transformación digital pero que empecemos a pensar un poco en ello ya habremos ganado mucho ¿vale? la normativa y ética sobre las TIC claro si es que hay que es obligatorio en este en esta que viene la próxima ¿no? ya lo sabéis vienen más bueno y el uso responsable de los datos obviamente gran cantidad de datos ojo con los datos que recogemos ¿vale? al final tenemos una ley muy protectora en España sobre el sector de datos dos últimas la que no es correcta buscamos ¿vale? pero yo la falsa son todos noticias o informes es cierto se la está publicada y además muy recientemente la digitalización de las empresas solo están al alcance de empresas con recursos no es verdad esto no es verdad ¿vale? podemos abarcar y ser muy ambiciosos y a lo mejor crear todo para mí mismo pero no es cierto ¿vale? hoy en día hay muchas herramientas disponibles muy económicas y a disposición de todos y muchas de ellas como ya hemos dicho antes son gratuitas aprovechémoslas ¿vale? Ayumi ya no hay que lo quite 12 11 de 12 el sector abarca muchos ámbitos y debe ser resultado de un esfuerzo colectivo y coordinado elegir una opción elegir una opción todas todas esto me sirve para un poco incidir en cada una de ellas ¿vale? pero que nosotros como sector tenemos que aprovechar las soluciones y la metodología BIM es obvio que somos nuestro sector un importante ¿vale? porcentaje del PIB y del empleo en la Unión Europea también es cierto y que no puede ser asumida ese proceso de transformación de forma aislada por supuesto ¿vale? y de hecho estamos aquí para hacer esa transformación en el sector por la apuesta ¿vale? y con subvenciones directamente de las administraciones públicas que apuestan por ello y debe ser todo un poco de forma un esfuerzo colectivo tenemos la última si os he estado ahí raeré venga esto todo puede dar un vuelco ya habéis visto ¿vale? los alumnos si no es broma le quitaban el teléfono al compañero la falsa la transformación digital plantea en sí una percepción de amenaza ¿por qué? tenemos tiempo ¿eh? y ya aquí es que buscábamos esto de aquí buscábamos la falsa es decir es verdad que somos reacios al cambio las tecnologías evolucionan constantemente tenemos que hacer un esfuerzo para estar al día ¿vale? y nunca terminamos de aprender y es verdad ¿vale? falta la integración falta la integración entre los sistemas pues muchas veces sí hay aplicaciones que ya están en todos los sistemas operativos hay aplicaciones que podemos utilizarlas con todas las plataformas con todos los terminales pero no es en todos los casos ¿vale? los clientes no quieren pagar costes asociados por supuesto ¿vale? que tu empresa se esté transformando digitalmente apueste por él y eso al final repercute en el precio del servicio del producto a mí que me cueste lo mismo me voy a la competencia así que ha de ser un proceso que la organización asuma a largo plazo ¿vale? y por lo tanto la falsa es que no es verdad no es abundante el personal capacitado ¿vale? para revisar esas herramientas que podemos utilizar para utilizarlas y para trabajar con ellas ¿vale? así que ¿quién ha ganado? Ángel que se va que estaba aguantando ahora sí que se va hasta luego bueno pues gracias por participar pero es un poco el resumen de qué es la transformación qué podemos hacer y en qué situación nos encontramos ¿vale? así que en esta situación actual tener competencias digitales es muy importante ¿vale? así que localizar organizar comprender evaluar crear compartir información a través de las tecnologías digitales es tener esas competencias estar pendiente saber qué puedo utilizar comprender qué es lo que puede hacer esa herramienta por mí cómo poder llevarla a mi terreno eso es tener esas competencias digitales y es lo que cada día se les va a exigir más a los profesionales ¿vale? es lo que llaman muchas veces tener esa mentalidad digital que no es más que con las herramientas que tenemos utilizar utilizarlas ¿vale? y adaptarlas vamos a ver qué son esas herramientas con las herramientas lo que abrimos es toda una serie de posibilidades para ya hemos dicho mejorar esa productividad y competitividad las herramientas digitales serán los habilitadores ¿vale? de esa industria 4.0 son los que nos van a facilitar algunas de las tareas ¿y en qué? pues en mejorar nuestra gestión para planificar y tomar decisiones en controlar y centralizar la información será importantísimo que nos muestren toda esa serie de datos que vamos a recoger para que desde la cúpula organizativa o el toma de decisiones puedan tomar la mejor decisión que sea en cada uno de los momentos ¿vale? que se da de tomar y además todo esto lo podemos centralizar con un archivo servidor en la nube o en cualquier lugar pero en un punto en el que todo el mundo sabe dónde está que podemos gestionar los accesos para cada una de las personas en función de sus competencias o sus responsabilidades ¿vale? y al final también es un poco recopilar esos datos en eso que llaman el Big Data que es lo que va a cambiar la concepción de datos y trabajos en el futuro analizar los procesos nos van a ayudar a hacer esto las herramientas ¿vale? nos ayudarán a generar un flujo de trabajo y esto se ve muy bien con el BIM por ejemplo ¿vale? la comunicación y divulgación las redes sociales utilización de webs pues utilización de live chat o los chatbots muchas veces cuando preguntamos en esos chats que nos aparecen de las páginas web o de facebook a la empresa de turnos y tiene esta cama de estas dimensiones lo que nos está respondiendo es un robot un bot a través de un chat un chatbot y los estudios dicen que el 90 y pico porción de las personas se cree que es una persona a la que responde ¿vale? la banca y la administración electrónica es una apuesta muy importante y esto luego diremos ¿que no quitan empleo? pues sí sí que quitan empleo ¿vale? no es cierto de que la digitalización y las herramientas digitales no quitan empleo quitan empleo para trasladarlo a otro ¿vale? las herramientas de trabajo para gestión visualización para coger esa información mostrarla y tomar decisiones y esto es estos sistemas GIS ¿vale? por ejemplo y esos datos van a venir de múltiples lugares por ejemplo para tomar decisiones sobre áreas que son áreas urbanas degradadas por conflictos por economía por paro por índice de natalidad de inmigración etcétera 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 se pueden tomar datos solapar capas información de diferentes ámbitos y tomar una decisión de dónde está la zona más conflictiva la zona más desfavorecida por ejemplo ¿vale? o donde necesitan actuar más o reordenar el tráfico porque existen más accidentes más puntos conflictivos etcétera 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 en la movilidad ¿vale? y la eficiencia energética por supuesto ¿vale? aquí entra en parte por ejemplo la internet de las cosas la iluminación el control de los toldos cuando vamos a ir a casa cuando no nos vamos a ir cuando encendemos el termo eléctrico cuando lo apagamos todo eso ya está en casa ¿vale? que hable todo eso y se nos muestre de forma eficiente va a plowre ¿vale? es una de las opciones que se nos plantea en herramientas digitales ¿vale? y por tipos esto es el IVACE nos muestra cuatro tipos ¿vale? y los tipos que nos muestra es ¿cómo podemos hacer que el mundo físico lo llevemos al terreno digital? bueno pues la visión artificial la robótica utilización de sensores es todo esto o la simulación y virtualización bueno pues es una forma de llevar lo que estamos acostumbrados a físicamente al terreno digital la comunicación y tratamiento de datos pues la inteligencia artificial recopilación de datos por sensores pues otro tipo de herramienta ¿vale? otro grupo y otra tipología ¿vale? al final los primeros lo que hacen es captar la información de un mundo físico a través de redes sociales de sensores y llevarlo a la digitalización con objetos tridimensionales o con realidad virtual y la robótica lo que permite es conectar tanto el mundo físico como el mundo virtual ¿vale? importante en este punto cómo se combinan y cómo se adaptan esas soluciones y la relación que tiene entre el hombre y la máquina lo virtual y lo digital ¿vale? en cuanto a la información pues la tecnología sobre todo y cloud cómo es de flexible cómo es adaptable y cómo lo podemos aprovechar y otras aplicaciones de gestión que ya es para el ámbito de toma de decisiones y para en el entorno colaborativo ¿vale? esto es un poco de en una industria en la industria 4.0 cómo pueden actuar cada una de estas herramientas ¿vale? aquí vemos como en logística el control de la zona donde se encuentra de las rutas la gestión de las mercancías ¿por qué es capaz Amazon de traer el producto en dos horas en Madrid o incluso en una depende de la zona? pues todo esto por controlar la inteligencia artificial los sensores todo esto ya está inventado ¿cómo lo podemos adaptar? es el proceso que debemos sufrir en el sector ¿vale? herramientas de bolsillo por supuesto todo el mundo tenemos el teléfono móvil y cualquier herramienta hoy en día es portable ¿vale? no es más que una posibilidad que se abre ¿vale? y pasamos ahora a las aplicaciones voy a hacer un poco más ágil vamos a ver ejemplos también un poco ¿qué necesito? bueno las industrias en España vamos un poco también a la motivación de aplicaciones ¿para qué? el 99% de las empresas hoy en día tienen acceso a internet 75% tienen páginas web ¿vale? el 20% utilizan ANUV y esto es un dato de 2013 hoy esto lo podríamos aumentar muchísimo más el 16% de las pymes y de las grandes empresas el 35% venden online ¿qué servicios nosotros podemos vender online? servicios técnicos de asesoramiento por ejemplo ¿vale? esto sufrió un boom muy importante cuando empezó la crisis del sector y empezó la demanda de certificados energéticos de informes técnicos en el que aparecían páginas web y servicios de tipo a punta pala ¿vale? esto son la relación del cliente el internet de las cosas estos son los ingresos que decían antes el mayor problema ya lo hemos dicho antes está en esa resistencia al cambio y los costes al final son factores internos de la empresa ¿vale? los principales motivos de no avanzar en esa digitalización ¿qué buscamos? que alguien nos facilite la tarea necesitamos automatizar y simplificar casos y casos tareas ¿vale? y eso lo hacen muy bien las aplicaciones ¿vale? y una aplicación no deja de ser un programa informático algo que está diseñado para hacer una tarea concreta ¿vale? es decir si a cada problema hay que buscarle una solución en informática o en la transformación digital decimos que a cada problema le ponemos una aplicación ¿vale? es muy importante entonces decir qué problema tengo o qué es lo que quiero hacer porque si no los desarrolladores no saben darnos esa aplicación ni esa solución ¿vale? la aplicación por lo tanto es un programa informático que nos facilita esa tarea en un dispositivo informático bien puede ser portátil bien fijo ¿vale? todas las aplicaciones son programas pero no todos los programas son aplicaciones ¿vale? porque no desarrollan una tarea específica que en mi beneficio sea ágil para mí ¿vale? herramientas para pues para gestión de documentación y datos para organización y comunicación interna para crear contenido propio o para difusión ¿vale? en esa gestión externa están las redes sociales los blogs o la página web y hoy en día existen muchos en el mercado ¿vale? vamos a ver algunos de ellos pero domésticos al alcance de todos pues todos los de Google y tiene competencia también Google ¿eh? hay alternativas si de Drive tenemos el Google quien no ha utilizado el Dropbox incluso antes de Drive ¿vale? y un despacho profesional por ejemplo había puesto ¿qué puede hacer para el cambio? bueno pues podría monitorizar nuestros clientes y saber exactamente si nos deben o no nos deben facturas que al final es lo más importante ¿no? queremos ganar dinero nos puede recordar plazos vencimientos si la licencia o la obra que tenía que hacer le caduca o no le caduca ¿vale? ¿qué nos cuesta? si tenemos un plazo en un momento de registro damos un plazo y que nos salte un aviso eso de cada cliente es una garantía y es un valor añadido ¿qué nos cuesta? ponernos ¿vale? al final en la clasificación podemos utilizar tipos de clasificación de herramientas o aplicaciones personales o profesionales o podemos utilizar herramientas de un sistema operativo esto de aquí que veis por ejemplo el IOS el Linux el Android etcétera o por la finalidad ¿para qué quiere una aplicación? ¿para ocio? ¿para negocio? ¿para edición de imágenes de texto para divulgación? bueno ¿quién nos acuerda de las agendas? estas que los colegios nos daban y paseábamos que no hace mucho ¿eh? esta de 2012 pero seguramente si buscaba un poco encontraba alguna más reciente ¿qué aplicación por defecto estáis utilizando hoy en día? vale vamos bien Google Calendar aquí podemos todas las tareas que tenemos y nos llegan los avisos vemos si están duplicadas aquí podemos coger el calendario de la oficina de transformación digital y directamente subirla ¿vale? simplemente con un clic pero es que hoy en día los correos electrónicos nos pueden la invitación y aceptando que es un clic lo tenemos en nuestro dispositivo lugar fecha hora incluso quienes van a la reunión y esto lo hace Google ¿vale? en cualquiera de los dispositivos de sobremesa tablets android ios lo que queráis a coste cero ¿vale? por ejemplo en mi organización necesito comprar APIs para todos tengo que estar preguntando constantemente que no me responden dime la talla dime la talla o comprar lo que no toca le lanzo un un formulario con Google y automáticamente cada uno me responde su talla y solo tengo que recoger esa información que lo recoge automáticamente el formulario de Google y directamente sé con un golpe de vista y al día de hoy que tengo que hacer la compra si tengo que comprar talla M L XL lo que yo quiera ¿vale? y luego ya edito si alguno se ha equivocado es que he encordado un poco más yo quería la L pero no es la L ¿vale? bueno pues esto se puede ir editando y esto simplemente es acostumbrarnos un poco a ellos y ¿cómo tienen que responder? o bien les envío un correo electrónico o bien les pongo un código QR que ellos escanean con la cámara de fotos y directamente les hace responder a las preguntas ¿quién eres? ¿vale? ¿qué talla utiliza? y te pone aquí una muestra del patrón de tallaje de la marca de vestuario laboral y en función de eso yo hago el pedido ¿vale? por ejemplo esto yo lo he utilizado o la utilización de gestión documental cantidad de carpetas de Google en el que das acceso en función de quién tiene que tener acceso a la carpeta para que él suba información para mostrársela o para lo que queramos para compartir ¿vale? y además se hacen copias automáticas no se pierden las tengo en este ordenador o en otro se me rompa me lo roben o lo que sea ¿vale? y Evernote no sé si conocéis esta herramienta ¿la conocéis? para mí es la mejor aplicación que existe para tomar notas ¿vale? hay una versión como casi todas las aplicaciones que es gratis pero luego hay otro trozo que pagando un poco te da muchas más versiones más funcionalidades ¿vale? por ejemplo nosotros lo utilizamos para tomar actas ¿vale? para visita de obra en el que no solo puedes teclear texto sino que puedes incorporar fotos digo actas de visita de obra estos son libros de órdenes estos son cosas de estas que ahora luego veremos algún ejemplo ¿vale? materiales control de calidad tomas imágenes algo que no estaba previsto y aquí luego lo puedes compartir con otras personas ¿vale? normalmente aquí tienes toda una serie de etiquetas o carpetas y vas colocándolo donde quieras no solo hace esto es que tú puedes incorporar un PDF y ese PDF lo lee directamente y además te lo visualiza en la aplicación no tienes que abrir nada más y esto es lo que me fascina con la letra buena de mi compañero ¿vale? tú puedes poner aquí un buscador y decirle busca escuela y con tu letra te lo encuentra es un blog de notas que no hace falta que tomes digitalmente sino lo puedes tomar a mano también ¿vale? y eres capaz de reconocer la escritura y encontrarte lo que escribes ¿vale? ¿cuándo tomamos? ¿cuándo tomamos? ¿en la pantalla? sí, en la pantalla no con boli sino con un era una broma puedo incorporar también webs ¿vale? que estoy viendo aquí que necesito esta tarima esta sección de madera este tipo me la guardo y directamente tengo acceso desde esa página es como un recordatorio ¿vale? cuando yo estoy navegando y veo la web me la envío directamente a la Evernote porque lo bueno de esta aplicación es que está vinculada con muchas muchas herramientas que admiten que recibir datos ¿vale? y si no le envío un correo electrónico a la página al correo electrónico Evernote arroba mi usuario y lo recibo ¿vale? es como en vez de guardármelo en algún sitio que luego lo tengo que buscar centralizo toda la información en una escarpeta para ocio para viajes para trabajo o para lo que sea aquí no se ve pero por ahí pone viajes hay unos cuantos es capaz de con una tarjeta de visita escanearlo y directamente subirme el contacto ¿vale? pero ya no es la única aplicación que lo hace hay muchas más aplicaciones que hacen este tipo de cosas pero Evernote es que lo engloban muchas de ellas de forma sencilla y en una sola pantalla que al final si utilizamos muchas y no somos ágiles dejamos de utilizarlas ¿vale? bueno pues esto es una de ellas y ahora os voy a mostrar de forma rápida porque no quiero abusar otras opciones ¿vale? no sé si conocéis esta Trello ¿vale? esta es una aplicación que se utiliza para coordinar trabajos de una organización o de un grupo de trabajo en proyectos ¿vale? al final se visualizan aquí en columnas que son tableros y lo que vamos viendo es tenemos una tarea que está asignada a unas personas y vemos si está en proceso si no está en proceso si está finalizado o no está finalizado ¿vale? aporta mucha información es muy visual pero hay algunas que a mí particularmente me gustan más ¿vale? este es un ejemplo también de la misma de Trello esta es Mondai más limpia más sencilla al final yo sé que tengo que hacer este mes unas cosas que están asignadas a unas personas y si no si no cuando acabamos en el timeline mucho más visual más sencillo más limpio o sea al final es un grupo pequeño pues esta es más ágil ¿vale? esta es otra similar a las anteriores son ejemplos de aplicaciones para organización y comunicación interna también para gestionar para evitarnos las reuniones de cómo va el proceso cómo estamos a día de hoy qué falta hacer ¿vale? otra es la Slack que está ahora triunfando y apuntando mucho esto es una comunicación interna también un grupo de trabajo tú puedes asignar gente por ejemplo Enrique Alario un arquitecto técnico en Valencia ha creado un grupo de arquitectos técnicos para debatir un poco de cómo está la profesión y empiezas a crear un montón de etiquetas y aquí se crean tantas etiquetas como temas de interés llámale etiquetas llámale como la aplicación le llama canales canales de comunicación si quieres hablar de algo pues te vas a esa etiqueta te incorporas a esa etiqueta y te vas actualizando cada gente va aportando documentos información opiniones ¿vale? dime ¿sería comparar un grupo de Whatsapp pero con organizados los temas? sí y más y es un ámbito más profesional normalmente ¿y toda la gente que está en ese grupo no tiene todos los temas? no alguien gestiona de cómo quién tiene acceso a quién quién da permiso para acceder hay unos administradores también ¿vale? está bien esta hora lo vais a escuchar a partir de ahora que ya os lo he dicho pues a partir de ahora lo vais a escuchar cada vez más ¿vale? es una aplicación también sencilla y puedes estar en grupos de arquitectura o de otros o sea no tienes por qué tener un determinado perfil ahora no me acuerdo cómo se llaman bueno y otros ejemplos que muchos conocéis para la comunicación interna muchas empresas si no os sorprendáis utilizan whatsapp muchísimas jesús y en caso de emergencia ya os digo yo que se crean grupos de whatsapp con alcaldes concejales y servicios de emergencia ¿por qué? porque al final es de lo que estás pendiente y al final es lo que todo el mundo tiene y es muy rápido es muy ágil ¿vale? y no tienes que instalártelo porque todos lo tienen instalado ¿vale? y handouts los handouts es una videoconferencia de google y como todo el mundo tiene un correo de google y todo el mundo tiene un gmail pues también es muy ágil directamente hacer una videollamada luego whatsapp incorporo las videollamadas también ¿vale? skype es el primero de los perdona skype es el primero de los que aplicaciones que funcionó para esto para hacer llamadas que esto era mucho se daba mucho para los que trabajaban fuera o iban de Erasmus con profesores y familias se hablaban a través de skype y luego el team beware esto yo lo utilizo particularmente mucho el team beware es una aplicación para acceder a un ordenador de forma remota es gratuito para uso particular para uso profesional pagas pero tú accedes de uso particular y pruebas y sabes si realmente puedes utilizarlo o no si te viene bien o no esto para ¿qué lo utilizo mucho? para ayudar al compañero para hacer algo yo rápido para hazme abre esto abre lo otro mídeme y yo ver lo que me está diciendo o simplemente yo hacerlo me voy a la obra me dejo el ordenador encendido y consulto el plano o mido una medida que me falta del plano por ejemplo ¿vale? este he dicho que es gratuito para forma particular y de pago de forma profesional pero es que no sé si conocéis este Google Chrome está ahora en fase beta pero está utilizando también el escritorio remoto y es una aplicación no sé si cuando os conectáis al Chrome arriba a la derecha aparecen a veces aplicaciones que se nos instalan bueno pues una de las aplicaciones puede ser el escritorio remoto de Chrome y simplemente desde cualquier otro ordenador sin instalar absolutamente nada con mi usuario de Google puedo acceder de forma remota a mi ordenador ¿vale? y esto es muy ágil ¿quién utiliza mucho esto? hago un ejemplo los informáticos cuando se me estropea algo necesito algo te dice conéctate al ordenador pincha el TeamViewer suelta el teclado como suelta el volante que ya me encargo yo y tú allí estás viendo cómo va el ratón pues eso es no es más ¿vale? Prezi esto es una aplicación para crear a modo de presentación pues una lluvia de ideas y presentarlo ¿vale? por ejemplo esto lo utilizan mucho los alumnos ¿vale? a mi particularmente me gusta si son ideas muy concretas cuando ya avanzas mucho o tienes un montón de conceptos empezar a saltar de aquí para allá de aquí para allá yo soy mucho de marear y con esto pues aún más ¿vale? a mi se me dejan en el ordenador y me enseñan yo es que estoy haciendo cuatro cosas a la vez me mareo yo el que está mirando también se marea bueno y otro ejemplo Canva esto está para crear fotos aplicaciones si tengo que publicar algo en Facebook pues creo mi propia imagen mi propia publicidad mi propio recorte que yo publico estas píldoras que se llaman ahora que lanzan información ahora Javier la oficina de transformación envía de vez en cuando ¿qué es transformación? ¿qué es? bueno esto lo podía hacer con esta aplicación seguro que no lo hace con ella ¿vale? se crean ahí carpetas se crean ahí logos se crean imágenes publicitarias pues para guardar un poco el formato ¿vale? la hot suite ¿esta la conocéis? ¿os suena? bueno esta herramienta también es muy importante para aquel que utilice las redes sociales bien para estar al día bien para gestionarlas a partir de ahora cuando veáis un tweet fijaros ¿desde dónde se envían? porque a veces dicen enviados desde el iPhone enviados desde un servidor web enviados desde hot suite muchas administraciones públicas y muchas empresas utilizan esta aplicación para emitir tweets por ejemplo ¿vale? ¿qué es? bueno pues a modo de tablero lo que tengo es una visualización muy rápida y de forma ordenada de ¿quién me ha nombrado? o me ha nombrado a mí o a una etiqueta que yo quiero si ahora yo quiero estar al día de ¿qué dice la red de la transformación digital? pongo almohadilla transformación digital y aquí me aparecerá todo lo que digan de transformación digital en Twitter en Twitter en Facebook en tantas redes sociales como quiera porque las incorpora todas simplemente tengo que acceder a mi red social a hot suite darle permisos para que me busque a mí y empezar a visualizar toda mi historial o todas mis almohadillas o todo mi interés aquí ¿vale? así que en una pantalla en una simple pantalla veo todo lo que a mí me interesa al final Twitter lo utilizamos para estar al día o para informarnos sobre algo bueno pues aquí en una misma pantalla de forma agil lo puedes visualizar ¿vale? y además también te permite lanzar tweets o responder a tweets ¿vale? la gestión de atención al cliente también lo hacen muchas empresas por aquí y es gratuita luego tiene inversiones de pago también y la misma opción que es Hot Suite pues esta de aquí el WordPress esto es empezó siendo una página que facilitaba con plantillas el modo de crear una web sencilla ¿vale? y se ha transformado y se ha adaptado a mucho más compleja crear blogs que de forma agil cualquier persona incorporando ahí los plugins que te interesen puedan publicar una decente página web ¿vale? este es un ejemplo porque además tienes el escritorio que es desde como la herramienta de creación de la web luego vas instalando aquí plugins que te interesen que plugins son pequeñas herramientas que te facilitan la tarea bien de incorporar a la página web eso que aparece aquí a la derecha a veces es un esquema de Twitter y te vas viendo lo que aparece de Twitter y lo que habla de Twitter la empresa bueno pues eso es instalar un plugin con el diseño que a ti te guste simplemente ¿vale? y ejemplos propios porque estos son son aplicaciones que utilizan y que son aplicaciones de moda aplicaciones de empresas externas pero es que hay aplicaciones para pymes y aplicaciones para pequeñas y medianas empresas y si decíamos que estaba al alcance de todos que no son caras pues este es un ejemplo ¿vale? es pymes es como gestionar una pyme ¿qué necesito hacer? pues aquí tenemos directamente con un entorno de web esto no está creo que todavía en app en aplicaciones de móvil podemos ver realmente en mis cuentas cuánto dinero tengo puedo visualizar por ejemplo las nóminas de mis empleados cómo voy si estoy al día si no estoy al día si lo ha cobrado si no lo ha cobrado si cobra más si cobra menos la antigüedad puedo tengo aquí un panel de información que puedo ir adaptando y esta es una empresa pero es una empresa pequeñita es de Valencia y tú le llamas y quieres incorporar algo y ellos están encantados de recibir la información ¿qué es lo que necesitas? yo me adapto ¿qué quieres incorporar por ejemplo y saber cómo voy de pagos y cómo voy de ingresos? pues es que además te lo muestro de forma sencilla y visual la única tarea es que tienes que estar al día incorporando la información para luego mostrar un tablero de este tipo y que te muestre realmente la información que tú le das lo más complicado de estas cosas es coger la rutina la dinámica de tengo una factura pagada ok chequeo ¿vale? porque si no no me da el resultado aquí tenemos por ejemplo no se ve muy bien si tenemos la un perfil de liquidez si tenemos la solvencia a corto plazo si tenemos solvencia a largo plazo ¿vale? aquí te da información de ingresos y aquí un poco ¿qué podemos hacer con esta herramienta? podemos gestionar clientes y proveedores podemos sacar presupuestos podemos gestionar albaranes que ya sabemos que no es lo mismo podemos gestionar la agenda de contactos podemos gestionar y conocer cuánto le hemos facturado o cuánto le hemos presupuestado y no hemos llegado a contratar y decirle chico llevamos un año contigo te he hecho 528 presupuestos y me has dado dos de 300 euros voy a hacerte más presupuestos o no te hago más presupuestos porque si no yo dejo de trabajar y hacer un esfuerzo para realmente luego no tener contigo nada que ver o al contrario me he portado muy bien contigo llevamos facturado contigo tanto dinero vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra relación ¿vale? la contabilidad incluso podemos exportar información a nuestros modelos de hacienda porque si toda nuestra información está en esta aplicación simplemente tenemos que decirle qué es lo que quiero coger para hacer el modelo del 303 el del IVA el de la renta etcétera etcétera o una inspección de trabajo ¿vale? saber los ratos la tesorería el movimiento o el estocaje ¿vale? esto es un ejemplo de yo le creo un presupuesto introduzco la literatura de los presupuestos las unidades el precio que yo le pongo si le pongo descuento o no descuento y automáticamente le pongo también en este caso pone Mercadona el cliente y me genera mi propio presupuesto ¿vale? yo puedo editar mi logo puedo editar la cabecera puedo hacer lo que quiera y esto la empresa se ha adaptado a petición del usuario ¿vale? ¿y cuánto queréis que paga concretamente esta empresa por esta aplicación? pongámosle precio y ya os digo que no lo utiliza ni al 20% porque es una pyme muy pequeñita y al final primas sacar producción a encerrarte y perder que no perdemos horas en introducir información ¿cuánto queréis que paga la empresa por esto? estamos de rebajas al 50% no llega a 50 euros al mes y tiene una app personalizada ¿es dinero? ya os digo que si somos reacios y nos ponemos en huelga porque Whatsapp nos quería cobrar 99 céntimos por tener la aplicación de por vida pues somos gracias al cambio si no sabemos lo que tenemos o cómo lo podemos aprovechar pues no lo utilizaremos ¿vale? pero es que vamos a nuestro sector vámonos aquí al colegio tenemos libro de órdenes ¿cuántos tenemos en el despacho? ¿cuántos rellenamos? si al final lo que queremos el libro de órdenes es que sea útil de que las órdenes se den de que las órdenes se lean de que se dispongan porque no tener una aplicación lanzada la pregunta existe ¿vale? aquí está una por ejemplo ahora falta ver claro ahora falta ver se aprueba no se aprueba es legal no es legal esto lo tenemos que tener de momento tenemos un código que al final es el colegio el que lo diligencia vamos a llamarlo como lo dice el colegio la ley y con ese número rellena la primera hoja y dices a partir de ahora el libro de órdenes va a ser de forma digital o de forma de whatsapp o de forma de correo electrónico luego aportas todas las hojas del libro de órdenes aportas todas las actas firmadas y enviadas por email por whatsapp por lo que tú quieras y es igual de válido pero bueno necesitamos al final que la legislación el consejo de arquitectos y todo el mundo tiren de la mano para evitarnos papel si ya en Carrefour no imprimen tantos tickets si le decimos que no papel porque tenemos que gastar el papel aquí si de lo que se trata es darle información y que realmente le llegue inmediatamente a los responsables esta aplicación es una aplicación que se desarrolló también con el colegio de arquitectos de Madrid que le impulsó y que lo están utilizando la mayoría de colegios de ingenieros y colegios de arquitectos de Madrid simplemente hay que pagar es un pro perdón es un contra pero al final también tienes que pagar el libro el papel ¿vale? y si haces bloques de libros electrónicos es más económico por obras o por bloques que tú compras packs de 20 hojas 20 proyectos 20 ¿vale? y si todos los colegios lo hicieran y si dependieran del colegio general pues todo eso se agilizaría si al final el colegio también tiene que digitalizar o nosotros lo tenemos que enviar digitalizado buscamos lo que no sé es como no estamos presionando todos para ir por este camino luego llegará el día que sea así y pongamos el grito en el cielo de que engorroso como de la fase de facturas electrónicas y aquí justo con el libro de órdenes cuando los permitas habrá llegado yo creo que casi tarde ¿vale? libro de órdenes esta es la aplicación ¿vale? aquí todo lo que podemos hacer creamos aquí los libros de órdenes pueden ser borradores pueden ser realmente actas y podemos enviarlo a quien corresponda ¿vale? estos son ejemplos podemos incorporar fotos, archivos literatura esto son para el libro de órdenes podemos enviar e incluso firmar porque si el libro de órdenes hay que firmarlo pues se pueden firmar digitalmente sucede lo mismo con el libro de incidencias también hay una aplicación ¿vale? de la misma empresa en este caso y otros ejemplos para la coordinación de obra en este caso es de la fundación de MUSAD de la Mutua de Parejadores y Arquitectos Técnicos que si estás en MUSAD la aplicación directamente es gratuita ¿vale? en este caso eso sirve para consultar la legislación sirve para gestionar los contratos gestionar también las fases de obra gestionar el seguimiento de obra ¿vale? con actas y la coordinación y dar a cada uno de los agentes intervinientes una función y una visualización también de la información y con toda la edificación también es de la fundación también es gratuita para los arquitectos que están en la Mutua y aquí simplemente lo que vamos haciendo es controlando materiales consultando e incorporando por ejemplo que hoy con tiempo carloso ¿vale? pues incorporar esa información se hormigona y queda un poco reflejada toda la información y como TG o localiza ¿vale? pues también podemos incorporar imágenes fotografías ¿vale? notas de voz no hace falta tomar pues va a ir grabando lo que me interese y se queda ahí registrado en la aplicación ¿vale? cualquier día vamos a ir hablando por la obra ya hay compañeros que van hablando y van guardándose las notas de voz ¿vale? porque luego lo reenvían a WhatsApp o lo reenvían a los compañeros ¿vale? ¿cómo lo lleváis? acelero trabajo colaborativo ya lo hemos visto todo ¿vale? vamos a ver qué es eso de trabajo colaborativo es lo que vamos a estar obligados a hacer ya sí o sí ¿vale? y es lo que estamos acostumbrados además a hacer ¿qué necesito? bueno pues que los medios y las herramientas disponibles sean ágiles sean sencillas y que lo entendamos todos ¿vale? buscamos al final esa dirección que la alta dirección esté comprometida ¿vale? pero es que además que no sea una imposición que nos dé confianza que nos motive a utilizarla que sea la principal impulsora ¿vale? cambio de la metodología de trabajo ya lo hemos dicho por supuesto tenemos que estar acostumbrados ya a que ese trabajo depende de que otras personas también incorporen su opinión ¿vale? vamos a trabajar en modelos de trabajo colaborativo mucho más ágiles ¿vale? la toma de decisiones el cambio constante nos hará al final que esos trabajos sean mucho más flexibles y que en la organización también sea flexible y se adapte al cambio o cualquier circunstancia ¿vale? y se adaptará porque tendremos datos para tomar las decisiones correctas ¿vale? ya lo hemos dicho el 67% de las empresas emplean ya espacios colaborativos y ahora hablo de esos recintos que se ven en las grandes tecnológicas que están abiertos para que todo el mundo trabaje al unísono en una misma dirección ¿vale? las ventajas hay que decir ¿vale? perspectiva y opiniones todas son bien recibidas y todas aportan se desarrollan capacidades de comunicación ¿vale? de liderazgo se tiene que aprovechar esas personas y lo que es bueno cada una de ellas en esas disciplinas ¿vale? ya hemos dicho todos de todo no podemos saber siempre habrá alguno más interesado alguno que sepa más de utilicémoslo si nos pasa en el día a día siempre hay un amigo al que consultar si tengo dudas de seguridad ¿no? pues eso es lo que hay que hacer y aprender a trabajar así ¿vale? que no es un compromiso es un trabajo colaborativo estamos acostumbrados es que si le pregunto le debo una le debo un café ya os digo que yo cafés debo ¿vale? ¿qué es? la RAE define qué es colaborar que dice que es trabajar con una u otras personas genial ¿vale? pero eso no nos sirve es una comunidad de personas trabajar juntas con un objetivo común para que un proyecto avance con muchos participantes y en el sector de la construcción ya sabemos lo que hay infinidad y todos ellos suman todos ellos aportan valor ¿vale? y luego un paso más sería incluir al final quién va a ser el usuario de un edificio quién lo va a utilizar porque su opinión también nos es importante para luego tomar decisiones previas a que luego el usuario final el cliente esté satisfecho ¿vale? la planificación colaborativa colaborativa bueno pues eso hay que reunirse de forma ocasional de vez en cuando hay que reunirse hay que utilizar el hand out y hay que ver hacia dónde vamos ¿por qué? porque tenemos que buscar esto tenemos que trabajar en equipo tenemos que seguir una dirección una línea de trabajo para buscar un objetivo si trabajar en grupo significa yo hago esto y como los alumnos yo tema 1 yo tema 2 yo tema 3 como os haga el tema 2 de 3 aprueba 1 el del tema 2 ¿vale? eso no es trabajo colaborativo eso es trabajo individual para una nota colectiva ¿vale? pero no es real al final buscamos reuniones periódicas eso sí para buscar que todos estemos trabajando en la misma dirección ¿vale? buscamos al final que cada uno de los intervinientes con un método común lleguen a alcanzar un objetivo ¿vale? el presente ya lo sabemos digitalización y trabajo colaborativo sí o sí ¿vale? ¿esto qué es? ¿conocéis esto? había una necesidad una oportunidad de cambio nos sumamos a ello ¿vale? surge de una necesidad esto es yo quiero economizar aquí en viajes o en alojamiento y yo en vez de pagar un hotel pago una habitación ¿vale? estos son los pisos turísticos que se han puesto tan de poco tan de moda ¿vale? o el blablacar ¿vale? esto es trabajo colaborativo hay una necesidad de viajar de un punto a otro punto pero no tengo coche y seguro que alguien va de Barcelona a Valencia mañana lo busco y si compartimos coche trabajamos colaborativamente para economizar un gasto ¿vale? las claves al final confianza y transparencia ¿vale? yo sé que voy de viaje de Madrid a Barcelona sé que me va a costar tanto dinero y sé que tú eres y que vas a parar en esta rotonda y que vamos a llegar a esta hora y que vamos a recoger de camino a otra persona porque esta confianza es importantísimo en la aplicación para que tenga éxito pero en el trabajo colaborativo fundamental ¿vale? seguimiento de rutinas conversaciones reuniones periódicas etcétera etcétera voy a avanzar porque os veo ya cara de martes el drive ya lo hemos dicho ¿vale? muchas seguramente de las más populares pero para trabajar colaborativamente impresionante no sé si lo sabéis pero google perdón drive no con drive podemos trabajar con todas las herramientas de tipo de office con word con powerpoint pero es que podemos trabajar tres personas cuatro o cinco infinitas personas a la vez creando un mismo proyecto ¿vale? y yo puedo estar leyendo lo que está escribiendo Javi por ejemplo que está redactando la introducción y yo estoy redactando la justificación técnica de x ¿vale? y al final todo cuando finalizamos cada uno hemos hecho un trocito y hemos acabado ese proyecto ¿vale? y podemos anotar podemos volver atrás podemos ver podemos recuperar lo que hemos escrito porque hay historial de trabajo ¿vale? me has borrado la definición de no sé qué y cuando lo escribiste ayer vamos a buscarlo si está ¿vale? y eso lo hace drive el solito pero ya lo hemos visto que al final era muy útil para trabajar con proyectos igual que Asana y esta es otra que es mucho más sencillita con un aspecto muy intuitivo que al final se asimija también mucho a Google Drive o Google Drops y el GoToMeeting es para igual que Team B1 ¿vale? para trabajar de forma colaborativa y este Link Construction es una de las herramientas que ha salido nueva es un PDF de trabajo colaborativo es algo que están proponiendo tanto Javier como Luis Vega desde hace muchos años y va a sufrir un fuerte impulso ¿vale? que es cómo aprender a trabajar en nuestro sector de edificación y de arquitectura técnica de forma más eficaz y de forma colaborativa ¿vale? es un PDF de unas 100 hojas recién salido del horno ¿vale? es muy interesante y viene mucho de lo que hemos hablado de esas pautas a seguir y esos conflictos y esas pautas a tener en cuenta puntos a tener en cuenta trabajo colaborativo lo veréis lo veréis en sesiones monográficas pero BIME es uno de ellos ¿vale? al final toda la información de un mismo proyecto está en un punto y vamos aportando información industriales técnicos a un proyecto que acabará para finalizarse pero que servirá ¿vale? posteriormente durante la vida del edificio porque si hemos dicho que las instalaciones van por ahí y quedan finalizar y quedan al finalizar en esa disposición el día de mañana sabremos que por ahí pasan las instalaciones esto es una realidad en hospitales y en edificios públicos y empresas de mantenimiento todo esto ya lo tienen más que claro y avanza todo por aquí ¿vale? ya habéis visto la geometría los tiempos el control de costes el mantenimiento todo eso va a estar ahí y eso son ¿qué? datos en el interior del programa ¿vale? nosotros podemos contar puertas con un clic ¿sabéis lo fácil que es eso para un presupuesto? falta que aprendamos a hacer todo eso pero bueno eso lo dejamos para el próximo monográfico nada más todo esto es un trabajo de equipo y de grupo así que tenemos que poner las filas para avanzar yo por mí codo a codo todos si tenéis alguna duda preguntéis ni una ahí tenéis mis correo electrónico y gracias a todos gracias